El Evangelio de San Mateo Empezamos semana, semana laboral. Empezamos semana que nos llama precisamente a seguir adelante. Y el Evangelio de San Mateo, en el capítulo quinto, de los versículos 38 a 42, nos da una luz más en el camino. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La ley del talión estaba extendida en las culturas orientales. Era la legitimación de la venganza. En cambio, Jesús pide el perdón, la generosidad, que te quites ese fardo terrible que es la venganza. Sabes, cuando veo pasar a uno de aquellos hombrecillos de la calle, casi siempre van con su costal cargado casi siempre de cosas malolientes, viejas, a veces dañadas. Pero ahí va, se siente al menos dueño de algo. Pero me parece que muchos somos así. Cargamos el mal olor de la venganza, del odio. No olvidamos las ofensas. No somos capaces de perdonar. Por eso hoy, supliquemosle al Señor que nos despegue de la ley del talión. Que siempre vivimos, me la haces, me la pagas. Estás pagando lo que me has hecho. Esa no es la visión del Señor. La visión del Señor es el perdón, es la paz, es el amor, es la generosidad en la respuesta. Es intentar frenar la agresividad. Es soportar con amor la agresividad del violento. Y ser más fuertes, estando de pie, aunque deseen tumbarnos. Con la gracia del Señor, podremos lograrlo. El Señor nos bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.